El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que la gastronomía de nuestra región ha convertido a la comunidad autónoma en un destino turístico-gastronómico de primer orden. Así lo ha señalado la Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper. Durante la presentación de la Guía Alta Gastronomía a 360 grados, realizada en el Estad de Castilla-La Mancha en Fitur, con la aportación de 20 cocineros con 5 recetas por cada una de las provincias de Castilla-La Mancha. Samper ha señalado que esta guía se convertirá en un excelente instrumento para la promoción de nuestra tierra. También ha puesto en valor las señas de identidad gastronómicas que se producen en nuestra región, como el queso, el cordero manchego, el azafrán, la berenjena, los vinos y aceites. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, han agradecido a todos los que han colaborado en Fitur estos días, como ejemplo de la gastronomía por las diferentes asociaciones de hostelería, así como la implicación de la Asociación Neurotoques, integrada por 80 cocineros de Castilla-La Mancha.